Estamos en el Festival de Sitges, donde esta mañana se ha proyectado ventajas de viajar en tren. El debut en el largometraje de Aritz Moreno, basado en la novela de Antonio Orejudo, que compite en la sección oficial Fantastique del Festival. Hemos podido hablar con algunos de los protagonistas, como Ernesto Alterio, Javier Botet, Belén Cuesta y Macarena García. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Es una broma, por romper el hielo. El viaje a Madrid es largo. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. No lo llevas puesto. El caso es que a mí me pasó bien, cuando leí este guión, tuve la sensación de que era algo único, una historia que me sorprendió y me llevó por sitios que yo sentía que no se había contado una historia así en el cine o por lo menos a mí no me había llegado un proyecto así y me apetecía mucho estar e involucrarme en este proyecto. Mi personaje en realidad es la narración de alguien. Tampoco queda descubrirlo, quién es en realidad el personaje o quién lo está contando en realidad. Era algo que como espectadora coincidimos que a mí me gustaría ver una película así. Que me preocupé en entender qué es esto de un delirio, sabes, investigué casos de esquizofrenia y una cosa que puedo entender que de repente el delirio aparece como en un punto donde hay algo de la realidad, donde esa persona no puede explicar o no puede soportar. Son gente extremadamente sensible y entonces se construye eso para poder explicarse la realidad. Pero en realidad es un delirio que lleva a escuchar voces o sentir olores. Una alegría porque suelo hacer bastante con maquillaje, protésico y de vez en cuando me apetece hacer algo tan ligero y tan maravilloso, tan bonito. Así que fue fácil. Sí, y a mí también me llamaron para ofrecerme la película y me leí el guión y no daba crédito con lo que estaba leyendo. Me pareció fascinante. Además me contaron quiénes estaban involucrados. Estaba mi amiga Belén Cuesta, Ernesto Alterio, Pilar Castro, Kimmel y me hizo mucha ilusión. Y dentro de esta historia, que son muchas historias dentro de otras historias, de repente había este halo de luz de esta historia de amor entre estos dos personajes y me pareció una belleza. No lo dudé, me parecía una suerte formar parte de esto. Pues fue maravilloso. Tuvimos la suerte de que nos llevaran a rodar a París, que es donde nuestros personajes se conocen, en una excursión. Y claro, eso ya como que le da un halo de romanticismo y de belleza a la historia, que no hace falta hacer mucho más. Y lo disfrutamos mucho. Hicimos con parte de equipo francesa y fue un gustazo. Yo preguntaba, ¿pero vamos a rodar en París? Muchas veces pones un croma y ala, va a circular. Sí, 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 terminamos el rodaje allí. Así que fue terminar la peli ahí en París, unos días que nos fuimos, hacer nuestro viaje romántico y nada, muy guay, muy guay.